Bueno, buenas tardes, si les parece vamos empezando Les damos la bienvenida y el agradecimiento por el interés en la actividad Como se vio en la convocatoria, esta es una actividad de intercambio De intercambio entre nuestro grupo de I+.D. Que es un programa que desarrollamos desde la Facultad de Psicología Desde el programa Discapacidad y Calidad de Vida Que tiene un nombre más largo, pero que para cortarlo Le ponemos componentes psicosociales en los cuidados Que es un programa financiado por la SESIC Y por AFAUCO, que significa A ver, te lo voy a leer para no equivocarme Amigos y familiares de personas con autismo de la costa Siempre las siglas yo les temo Porque en algunas siempre me equivoco En primer lugar, bueno, esta actividad Se va a componer como de dos partes Una que tiene que ver con la presentación De unos resultados preliminares Decimos preliminares porque tenemos mucho más Pero si no, no nos daría el tiempo De las investigaciones que estamos llegando adelante Y por parte de AFAUCO, en representación también de AFAUCO Para luego pasar a un intercambio Que lo vamos a viabilizar A través de las preguntas que ustedes quieran Y puedan hacer A las que les pedimos que las escriban por el chat Que hay una compañera del equipo Que la tarea y a su vez transmitir en vivo por YouTube Y para que quede para las personas interesadas Que puedan seguir viendo También agradecer a la Secretaría de Accesibilidad e Inclusión De la Intendencia de Montevideo Que nos permite tener a Gustavo Intérprete en lengua de señas Para las personas que así lo requieran Bueno, como les decía Nosotros denominamos esta actividad La figura del asistente personal En la vida de las personas con trastorno Del espectro autista y sus familias Desde hace un tiempo En Uruguay se viene generando Una conciencia social En relación a que los cuidados De las personas en situación de discapacidad Y de dependencia de cuidados No es ya una responsabilidad individual De las personas Y menos a un individual En el sentido colectivo de las familias Sino que se trata de una función social Que va en la línea De cómo empezamos a entender Los temas de discapacidad Pasamos de pensar la discapacidad A través de los diagnósticos En este caso vamos a hablar De las situaciones diagnosticadas Con trastornos de espectro autista Para pensar en lo que son Los apoyos personales y sociales De las personas En esos apoyos Un apoyo muy importante Es la familia Pero más allá de la familia Los apoyos sociales Obviamente cobran relevancia En este sentido Este devenir evolutivo De la concepción de discapacidad Y de los cuidados como función social Se consolida cuando se reglamenta La ley del Sistema Nacional Integrado de Cuidados En el 2015 Que lleva adelante Justamente una de las acciones Vinculadas A la provisión de asistentes personales A aquellas personas Que se encuentran En situación de dependencia Si lo requieren Nosotros desde la Facultad de Psicología Consideramos que Como función social También de la universidad Es importante Que vayamos acompañando Los procesos Y a su vez Que como toda política Podamos ir Recogiendo la información Sobre la opinión La percepción Llamamos en este caso De las propias personas Involucradas Y de las personas A las cuales Va dirigida la política En ese sentido Nos parece importante Poder socializar con ustedes Lo que hemos encontrado Como llamamos resultados De las investigaciones En esta concepción De que lo académico No puede ir separado De la vida social De las personas Que es parte De los cometidos De la universidad Pero también Como aporte A socializar Conocimiento A nivel del Uruguay Y también A intercambiar Y en cierta forma La convocatoria hoy Es para validar Esos resultados Es decir Esperemos que Que bueno Que puedan tener Una resonancia En ustedes Y que podamos Intercambiar sobre eso Así que en primer lugar Y ya para Para empezar Yo voy a estar Un poco Coordinando La presentación Mi nombre es María José Bañato Soy la responsable Del grupo Y del programa Discapacidad y calidad de vida Pero en primer lugar Le vamos a dar la palabra A Lourdes Montes Lourdes Es un activista Por los derechos De las personas En situación de discapacidad Es docente Investigadora En educación inclusiva Y va a hablar En representación De AFAUCO Muchos Y muchas de ustedes Tal vez ya la conozcan Así que bueno Sin más preámbulo Lourdes Si estás pronta Te vamos a dar la palabra Bueno Buenas tardes A todas Y a todos Bueno Me convocaron Como bien se dijo Para hablar De la relevancia La importancia De los asistentes personales En la vida De las familias En este caso Bueno Capaz que nosotros Tenemos la experiencia De familiares De personas Dentro Con Consideradas Con la condición Del espectro autista Pero bueno Esto se puede hacer Extensivo Cualquier situación De discapacidad Como dijo María José La discapacidad Es una situación Es una situación Social Desde la perspectiva De derechos En donde en realidad Muchas veces Hablamos De personas En situación De discapacidad Pero creo que hay que tener Esa mirada Más amplia Que también Lo comentaron recién De ver La familia En situación De discapacidad Porque la familia En realidad Es la que Asume Muchas veces En forma totalitaria En vínculos Que se vuelven Totalitarios Con la persona En situación De discapacidad Todos los roles Suplir todos los roles Que la sociedad Muchas veces Deja vacío En ese sentido Bueno Pensar que Desde la Implementación Del sistema De cuidados En realidad Constituyó Un antes Y un después Real En nuestras vidas ¿No? Que dicho así Tal vez parezca Simples palabras ¿No? Pero Francamente Teníamos Una realidad Muy diferente Antes de esta figura De este beneficio Y A la que Tenemos hoy ¿No? Si bien Obviamente Este programa Es perfectible Y creo que En realidad Corresponde Que cualquier tipo De programa De este tipo Esté siempre En construcción ¿No? En permanente Dialéctica Con las familias Y con la persona En situación De discapacidad Para justamente Generar Que Los cambios Necesarios Para Para su Mejora Continua ¿No? De alguna manera Bueno En ese sentido Nuestras vidas Hubo un cambio ¿No? Un cambio Que significó Este El derecho Muchas veces Al descanso Al simple descanso Que tiene todo el mundo A la simple posibilidad Tal vez De dormir una siesta Lo digo así Porque Hay que llevarlo Y bajarlo A la realidad familiar Vínculos más sanos Porque esto De la Totalidad Totalidad No está bueno Para ningún vínculo ¿No? Para los vínculos Familiares Uno Elige la familia Elige la pareja Elige un montón De Afectos Pero No sé si los elige Para Tener Una relación Que sea De todo el tiempo Y de todos los roles De asumir Todo el tiempo Y todos los roles Y esto hay que decirlo En realidad Sin pedos en la lengua Porque en verdad Este Es lo que Lo que realmente sucede ¿Está? Y no se trata De estigmatizar Posibilidad De inserción laboral Posibilidad De recreación Esto desde una perspectiva De derechos ¿No? Recién decía Que bueno Hay que decirlo Y hay que decirlo Sin estigmatizar Porque también nos pasa Desde las familias Que se nos genera Aquello de Bueno Cuento lo feo Cuento lo feo O sea Ya la discapacidad Está estigmatizada Es un tabú Este Viene desde El modelo De prescindencia El modelo De rehabilitación De Generar Omisión Generar rechazo Indiferencia Y encima Voy a hablar De las Dificultades Que tengo A nivel Familiar Bueno Yo creo que sí Que en realidad Hay que hablar De estas cosas ¿No? Y en algún momento Yo en la presentación Puse De esto tenemos que hablar Porque sí De esto también Hay que hablar No se trata solamente De contar Que la discapacidad Obviamente No está en la persona Sino en la situación Y que bueno Como tal Este Es una situación natural Y que hay que asumir Sino también Tenemos que hablar Y que interpelar Las Este Dificultades sociales Que conlleva En ese sentido Bueno Pensar en esto ¿No? De la extranjería De los temores Que generan El resto de la sociedad En los allegados Entonces Acá tengo una diapo Que no la puedo mostrar Lamentablemente Porque no se pudo Compartir la pantalla Que dice Necesidades y oportunidades Dos caras De una misma moneda Y bueno Tenemos esto Del estrés familiar El cansancio El núcleo familiar El núcleo El núcleo Cercano De allegados En soledad Madres en soledad Desbordadas Muchas veces Porque bueno Obviamente que esto Está transversalizado Por una perspectiva De género Que hace que La madre Sea la que En el mayor De los casos Se encargue De la situación En este sentido Pensarlo Desde dos lugares Encima Pensarlo Desde lo que es La situación De discapacidad Desde lo que es Lo que implica El rol de una madre Para una sociedad patriarcal Por supuesto Y lo que implica El rol de una madre Peor aún Desde el Subconsciente colectivo O desde el consciente Colectivo Yo creo a esta altura De una madre De una persona En situación De discapacidad ¿No? Sumado a Los costes Que tiene La situación De discapacidad Que son mayores A los de una persona Que no está En esa situación Que hace que Bueno Obviamente El mercado laboral Sabemos muy bien Que El hombre Tiene La posibilidad De Traer el sustento A su familia O de bueno En fin Un sustento mayor Para justamente Solventar esa situación En ese sentido Bueno Siempre se relega Se tiende a relegar La inserción laboral O el trabajo Femenino ¿No? En realidad Recién hablaba También De 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 Temores De los Allegados Y pensaba En En esto De la Exclusión Que tiene Tiene que ver Con la familia Extendida Muchas veces O sea Son esos Los roles Que la Que la familia Suple ¿No? O sea Muchas veces No hay abuelos Que se animen A hacerse cargo No hay Tíos Que se animen A hacerse cargo Por el tabú Que implica La discapacidad ¿No? El temor A veces No hay vecinos No hay amigos Muchas veces Son los niños Y niñas Que no son Invitados A los Cumpleaños Entonces Son roles Que todos Son Suplantados Por las Familias O de alguna Manera Llevados a cabo Por las Familias Y en este caso Por las Madres Yo acá cito Un estudio De la Universidad Pedagógica Experimental Del Libertador Vice-Rectorado De Investigación Y Posgrado Del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Es una Investigación Que se hizo Son datos Objetivos Obviamente Dice Por lo general Las características De las personas Con autismo Y sobre todo Aquellos Con condición De autismo Severo Presuponen Una fuente De tensión En el cuidador Y la familia Los comportamientos Reseñados Como más graves Son aquellos Que producen Lesiones físicas Auto O heteroagresividad O la destrucción Del entorno físico Tales alteraciones Provocan una grave Desestructuración De la vida familiar Y obliga a sus miembros A una constante Readaptación Según planean Rodríguez Morgan Kefner En 1990 Bueno ahí está Pero la madre Es la que en mayor medida Se aboca a los cuidados Y a la tarea De la crianza Siendo frecuente Que a la larga Experimente Afecciones Físicas Y emocionales O sea que bueno Yo lo quise transversalizar Con género Porque me parece Que corresponde Pero obviamente Que es un beneficio Que en primera instancia Tiene que ver Con la autonomía De la persona En situación De discapacidad Y en ese sentido Cito La ley Propiamente dicha La ley 19.353 Que del sistema De cuidados De asistentes Personales El artículo 2 Dice Que tiene como objetivo La promoción Del desarrollo De la autonomía De las personas En situación De dependencia Para un modelo Solidario Y corresponsable Entre familias Estado Comunidad Y mercado O sea Vemos todo lo que abarca Que muchas veces O que bueno Pensando en este En este error conceptual De alguna manera Porque desde el paradigma De derechos Sería un error conceptual El pensarlo Que es la familia Que se tiene que hacer cargo O que es la madre O que es Son los allegados En primera instancia O sea En realidad Es la familia Es el Estado Es la comunidad Y es el mercado Definimos O definimos no Desde nuestra perspectiva Como familias Estuvimos Estudiando un poco Los roles De los asistentes Personales Y bueno En primera instancia Considerar como requisitos Fundamentales La flexibilidad La sensibilidad Y la empatía Acá tengo una tabla Que establece Algunos perfiles Funciones Y ámbitos En el ámbito Educativo El perfil Sería un acompañante Pedagógico Y su función Sería facilitar Y articular En los procesos De enseñanza Y aprendizaje En el ámbito Laboral Podría ser Un operador Laboral Como perfil Que sería El tutor En la inserción En el trabajo En el hogar Podríamos hablar De un asistente Con tareas muy variadas Obviamente Que su rol Tal vez Principal Su función principal Es apoyar En las actividades De la vida diaria Con lo que ello conlleva En el ámbito Recreativo Un acompañante Que facilita Las relaciones Interpersonales Y la vida social Formación De estos perfiles En realidad Creo que no hay Un perfil O no se podría Establecer Un perfil Único De asistente Personal Porque estamos Hablando de personas Muy diversas Con diversas Necesidades Con diversos Intereses Con diversas Realidades Entonces Consideramos Que tendría Tenemos que Formar Profesionales Técnicos E idóneos En el ámbito De la salud De la educación De las ciencias Sociales De la recreación Del arte O sea Considerar Una formación Holística Y ahí me pongo A pensar En la carrera Esta que ustedes Ya probaron Y que todavía No salió O no se implementó Y que bueno Sinceramente Es ávido De que eso Se implemente En breve Y podamos Generar esto ¿No? Generar esta Formación holística Que tenga que ver Con todas esas Cuestiones Yo voy a poner Un ejemplo Personal En este momento Mi hijo Que es un Adolescente Que está Dentro de la condición Del espectro autista Y sí Severo Este Está trabajando Con una Asistente Que Se le sabe La llamada Y realmente Y realmente Las estrategias Que ella Ha implementado Han sido Sumamente Valiosas Por lo cual En realidad Creo que Habiendo esto De la flexibilidad De la sensibilidad Y de la empatía Este rol Se construye Se Sistematizan Prácticas Y se puede Profesionalizar Desde cualquiera De las profesiones Este Teniendo Bueno Obviamente Que esas Capacidades Y la Creatividad De la imaginación Son grandes Aliados El futuro Del derecho Perspectiva Mediano Y largo Plazo Bueno Acá tenemos Este Entremedio Que nos está Haciendo Un poco De ruido Y tenemos Ciertos Temores En ese Sentido Dificultades Existentes Que tienen Que nos Generan Inseguridad Bueno La cuestión Esta De la fusión Entre El sistema De cuidado Y pronadis Las restricciones Que aún Tiene El sistema De cuidados En el Sentido De que Hay cosas Que obviamente Como dijimos Se salieron O se aprobaron Para continuar Implementarse Y evolucionando De alguna Manera En ese Sentido Mencionarlo De la cláusula De excepción Nosotros Particularmente Desde nuestra Asociación Tuvimos una Experiencia Con la cláusula De excepción Porque Este Establece Que Esta cláusula O sea Cuando no se Consigue un Asistente Personal De la lista Se puede Solicitar La excepcionalidad Pero en este Sentido Tiene La Restricción Que Implique Que solamente Se puede Gestionar Para el Centro Educativo O Y además Centros Educativos Aprobados Por ANEP Lo cual Quiere decir Que si Tenemos Un Adolescente Y hasta Los 15 Años Lo cual Quiere decir Que si Después De los 15 Años Tenemos Un Adolescente Que No Asiste Ya Al Ámbito Escolar Porque Que no Ha podido Ser Incluido En El En El Sistema Educativo Común Y Este Y Anep ¿No? Aprobado Por Anep O sea Si no Va al Liceo Por decirlo Claramente No Puede Acceder A Un Asistente Si no Lo En La Lista En Su Momento Cuando Se Generó Esa Cláusula Y Con Estas Restricciones Porque No Es Nueva Esta Restricción No Fue Para Perjudicar A Sucedía Con Esto Que En El Hogar Se Conseguían Fácilmente O Aparentemente No Estaban Habiendo Dificultades Para Conseguir Asistentes De La Lista Posteriormente Se Comenzó A Utilizar Esta Figura Del Asistente Personal Como Asistente Pedagógico En Los Centros Educativos Fue Allí Donde Se Generaron Una Serie De Dificultades Y A Partir De Ahí Este En Su Momento Desde Sistema De Cuidado Se Generó Esta Cláusula De Excepción Para Favorecer A Esos Problemas Que Venían Surgiendo Sobre La Marcha Y Bueno En Esto De Escuchar A Las Familias El Tema Es Que Ahora Este También Están Surgiendo Dificultades Para Conseguir Asistente En El Hogar Y Bueno No Estamos Teniendo La Suerte De Decir Bueno Somos Escuchados Y Este Se Encuentran Soluciones Para Estas Situaciones Bueno Continuando Bueno También Algunas Versiones Sobre Recortes Hay Un Borrador Filtrado Este No Es Una Tampoco No Es No Es Un Comentario De Pasillo Es Un Borrador Que Salió En Los Medios De Comunicación Pero Bien Volviendo A la Importancia Y La Incidencia En La Persona Y Su Familia Considerar Antes Que Nada Como Dice Este Artículo 2 Que Es Un Modelo Solidario Y Corresponsable Entre Familias Estado Comunidad Y Mercado En Ese Sentido Habla De Corresponsabilidad Y No Es Un Dato Menor Porque La Corresponsabilidad Tiene Que Ver Con La El Principio Fundamental De La Convención De Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad Que Es Nada De Nosotros Sin Nosotros Si la Persona Es La Que Tiene La Dificultad Con El Asistente O Con El Beneficio O En Realidad Sería Lo Principal Que Habría Que Atender Lo Mismo Esa Corresponsabilidad Que Es Con Las Familias Como Bien Dice Este Artículo Entonces Consideramos Que Lo Que Hay Que Generar Es Una Participación Activa O Bueno Que No Se Pierda Eso O Sea Generar Esta Continuar En Esta Perspectiva De Derechos O De Una Participación Activa El Reconocimiento De Los Saberes Que Tiene La Familia En Relación A Los Perfiles A Los Roles A Las Funciones A Las Necesidades Consultar Consultarla En En Ese Sentido Y Bueno Y Seguir Construyendo Colectivamente Creo Que En Definitiva Esa 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 Para Perfeccionar El Beneficio Para Mejorarlo Y Para Valorar Este Instrumento Que Nos Ha Valido De Tanta Autonomía A Todas Y Todas Las Personas Y Familias En Situación De Discapacidad Acá Tenemos Una Encuesta Que A FAUCO Realizó En Relación A Lo Que Era Este Rol Lo Que Lo Que Lo Que Implicaba Para Las Familias Lo Que Implica Voy A Intentar Leerla Y Bueno Antes De Primero Considerar Que La encuesta Fue Completada Por Un 64 Por 100 De Mujeres Y Un 35 3 Por Cento De Varones No Es Menor Esto Después En Relación Al Diagnóstico Bueno Se La Completaron Personas Con Autismo Con Pariplegias Con Parálisis Cerebral Síndrome De Prader-Willi Trastorno No No puedo leer Perdonen Pero No se lee Esa parte ¿Quién Ejercía Ese Rol? En Un 78 78 4 Lo Ejercía La Madre En Un 21 6 Lo Ejercía El Padre En Un 13 7 Un Hermano O Hermana Otra Persona Llegada También En Un 13 Por Y En 3 9 Otro Ha Llegado También Son 6 Preguntas Más Se Consideró Que el Servicio Era Un 68 6 Consideraron Que era Muy Adecuado En Relación Al Desempeño El Beneficio En Relación Al Desempeño Muy Adecuado Un 19 6 Adecuado Un 5 9 Algo Adecuado Y Un 5 9 No Adecuado En En Relación A Si Este Esta Figura Ha Resultado Un Apoyo Para Su Desempeño Un 66 7 Ha Considerado Que es Un Apoyo Muy Importante Un 23 5 Un Apoyo Importante Un 5 9 Escaso Un 2 Muy Escaso Y Un 2 Nulo El Beneficio Se Utiliza Según Esta Encuesta En Igual De Igual Forma En El Ámbito Hogareño O En El Ámbito Educativo Siendo Un 52 Por Un Perdón Acá Es 52 9 Pero No Puede Ser Bueno Igualmente Da Pautas Iguales Y Después Preguntamos También Indagamos Sobre Cómo Le Ha Resultado Conseguir La Persona Adecuada Y Formada Para Acompañar Y Comprender Su Situación De Discapacidad Imposible 2% Muy Difícil Un 21 6% Difícil Un 23 5% Relativamente Fácil Un 41 2% Y Fácil Un 11 8% Disculpen Estos datos Así fríos Y duros Pero Después Pueden Hacer Preguntas Y Los Analizamos Después En relación A la Cláusula De Excepción Un 66 7 Personas Por No Solicitaron Nunca La Cláusula De Excepción Y Un 33 3 Si Solicitaron La Cláusula De Excepción Habiendo Sido Otorgada A un 45 7% Y No Otorgada A un 54 Por 3 Por Ciento De Personas Que La Solicitaron O sea La mitad Más De La mitad De Las Personas Que Solicitan La Cláusula De Excepción No Este No Ha sido Otorgada Bueno Creo Creo No Hay Más Nada Para Agregar Porque Los demás Son Datos Que Tienen Que Ver Con Invisión Del Trámite Y Cuestiones Más Administrativas Nos Parece Que Lo Relevante Es Lo Conceptual Este La Percepción De Las Familias En Relación A Este A Este Beneficio Y Bueno Decir Eso Que El Beneficio Ha Sido Realmente Un Antes Y Un Después En Nuestras Familias Que Esperamos Y Apostamos A Ser Actores Fundamentales En Esto De Construir Los Roles De Construir Las Políticas Y Formar Parte ¿No? Porque Bueno Primero que Nada La Persona El Nada De Nosotros Y Nosotros Y Por Supuesto La Corresponsabilidad De La Familia Estado Y Social Bueno Muchas Gracias Bueno Gracias Lourdes Continuando Con Con Lo Que Habíamos Comentado Y Antes De Que Procedamos Recordarles Que Pueden Mediante El Chat Hacer Comentarios Preguntas Opinar Lo que Ustedes Entiendan Necesario Que La Idea Justamente Es Poder Socializar E Intercambiar Sobre Esto Que Estamos Presentando Acá A Continuación Como Les Anunciaba Desde La Facultad Desde El Programa Discapacidad Y Calidad De Vida Desde El Grupo De Componentes Psicología De Cuidados Dos Compañeras Cecilia Untú Eugenia Barbosa Van a estar Presentando Los Resultados Referidos Específicamente A Justamente A esta prestación De asistencia Personal Que En realidad Se Indagan Dentro De Un Contexto Mayor Que Por Un Tema De Tiempo No Podemos Estar Presentando Todas Las Dimensiones Esperemos En Otra Actividad Poder Estar Haciéndolo En Este Caso Nosotros Desarrollamos Este Proceso De Investigación En Fases Tuvimos Una Primera Fase Cualitativa Que Refirió A la Aplicación De Grupos Focales Los Grupos Focales Son Grupos De Intercambio Y De Discusión Sobre Distintos Tópicos Pero A su Vez Que Están Guiados Por Quienes Coordinamos Esos Grupos Pero A su Vez Da La Posibilidad Del Intercambio De La Espontaneidad De Lo Que Las Personas Quieran Aportar A Esas Dimensiones Que Se Presentan Y Luego De Una Vez Que Se Analizaron Los Grupos Focales Aplicamos Una Fase Cuantitativa Mediante La Aplicación De Instrumentos Que En Este Caso No Se Da La Opción A Que La Persona Espontáneamente Incorpore Información Sino Que Es Una Información Estandarizada Es Que A Todo El Mundo Se Le Pregunta Lo Mismo Y A Partir De Eso Presentamos Los Resultados Dentro De Obviamente La Construcción De Lo Cuantitativo Y Lo Cualitativo Sacamos Conclusiones Que En Real Esperemos Que También Las Conclusiones Puedan Sacar Ustedes Junto Con Nosotros Así Que Ahora Le Damos La Palabra A Ceci Ceci No Se Si Estás Por Ahí Pronta Para Que Pueda Empezar La Presentación Y Después Eugenia María José Empezaría Yo Presentando La Parte Cualitativa Perdón Sí Sí Eugenia Empieza Con La Parte Cualitativa Que Es La Que Decía De Grupo Focal Voy A Compartir Pantalla Me Avisan Si Pueden Ver Ahí Pueden Ver La Pantalla Y Perfecto Bien Bueno Como Decía Majo Bueno Primero Bienvenidas Y Bienvenidos A Esta Instancia Bueno Gracias Gracias Lourdes Por Esa Presentación Que Bueno Está También Muy Vinculada A Lo Que Vamos A Seguir Hablando Y Hay Cosas Que Seguramente Se Repitan Bueno Justamente La Idea Es Pensar En Esto De La Figura Del Asistente Personal En La Vida De Las Personas Con Trastornos Espectro Autista De Sus Familias Y Como Bien Introducía Majo Primero Esta Investigación Pasó Por Una Etapa Cualitativa En La Cual Participaron 43 Personas De Diferentes Asociaciones Las Cuales Fueron Convocadas A Través De Asociaciones De Padres De La Federación De Autismo Del Uruguay Se Hicieron Con Estas Personas Cinco Grupos Focales Distintos Dos En Montevideo Dos En Canelones Y Uno En San José Y Bueno Participaron 41 Madres De Estas Instancias Y Dos Padres Es Relevante Decir Que La Convocatoria Fue A Cuidadores Principales Por Lo Tanto Las Personas Que Pasaban Un Mayor Tiempo Del Día En Relación A Los Cuidados De Sus Hijos Y Bueno Como Vemos Estos Números Las Mamás Fueron Las Que Se Sintieron Mayormente Autoconvocadas Bueno En Estos Grupos Focales Lo Que Hicimos Fueron Dos Preguntas Que Fueron Bueno Si Contaban Con La Prestación Del Asistente Personal Y Por Otro Lado Cómo Les Había Resultado Hasta El Momento La Ni Entonces En Estos Grupos A Partir De Las Respuestas Que Las Mamás Y De Los Relatos Que Fueron Desplegándose En Estas Instancias Fuimos Determinando Dimensiones Que Que A Través De Que Bueno Que Iban Repitiendo Como En Su Discurso Las Situaciones A Las Que Se Enfrentaban Consideramos Estas Dimensiones Que Ven Acá Ahora La Presentación Desde Las Cuales Analizar Estas Preguntas Que Hicimos En Un Príncipe Entonces Ahora Vamos A En Esta Parte Vamos A Ver Un Poquito Que Dijeron De Cada Una De Estas Dimensiones Por Un Lado El Acceso Al Sistema Fue Un Tema Que Trajeron Las Mamás Bueno Y Los Papás Que Participaron Una De Es Importante Decir Que No Todas Las Personas Que Respondieron Ya Contaban Con La Prestación De Asistente Personal Algunas Estaban En Trámite Otros Ya La Tenían Y Otras No La Tenían Una De Era La Falta De Información Sobre La Prestación Como En Algún Momento Comentó Lourdes Y Comentó María José También En La Introducción De La Jornada Este Sistema Ha Hecho Algunos Cambios En Relación A Cómo Se Organiza Y Esto Se Dejaba Ver Por Las Madres Que No Sabían A Qué Entidad O A Qué Institución Pertenecía La Prestación Había Falta De Información Sobre Eso Por Otro Lado Algunas Madres Planteaban Como Una Problemática Para Acceder Al Asistente Personal Los Tiempos De Espera Bueno Algunas Lo Habían Pedido Hace Mucho Tiempo Estaban Esperando Que Les Hagan Una Visita Y No La Tenían Eso Hacía Que Hayan Dificultades En La Cotidianidad Con Sus Hijos Por No Contar Con El Asistente Personal Y Por Por El Otro Lado Planteaban Que A veces Hay Casos En Los Que Se Las Daban En Seguida El Asistente Personal Y Hay Casos En Los Que Costaba Muchísimo Entonces Las Madres Planteaban Que Según El Administrativo Que Me Toque Según La Rapidez Que Tiene El Acceso Al Asistente Personal Algo Que Importante También Es El Factor Económico En Relación Al Acceso Que Los Participantes De Los Grupos Focales Planteaban Que No Se Debería Tener En Cuentas Según Su Perspectiva El Factor Económico A La Hora De Acceder Al Asistente Personal Sino Que Se Debería Empatizar Sobre La Discapacidad La Situación De Discapacidad Del Niño O La Niña O Del Adulto En Relación A Esto Planteaban La Discapacidad Por otro Lado Otra De Las Dimensiones Que Discutieron Y Relataron Las Madres Sus Experiencias Fue La Percepción Del Cuidado De Sus Hijos Bueno En Esta Dimensión Hubo Varias Visiones Algunas Madres Lo Planteaban Como Que Bueno Yo No Necesito Nadie Que Cuide De Mis Hijos Yo Puedo Cuidarlos Y Me Puedo Encargar De Eso Sin Embargo Habían Madres Que Planteaban Digo Madres Porque En Realidad La Mayoría Eran Madres Pero Bueno Sabemos Que Habían Algunos Participantes Padres Planteaban Que Bueno Los Míos Son Los 365 Días Del Año Siete Días A la Semana Cuando Cuando Él Duerme Yo Puedo Dormir Entonces Realmente La Percepción Del Cuidado Estaba Vinculada A Una Carga Y Una Responsabilidad Muy Grande Y Otras Mamás Planteaban Que Tengo Que Hacerlo Tengo Que Poder Con Esto Porque Es Mi Responsabilidad Como Mamá El Tema De Cuidar Y Estar Esta Cantidad De Tiempo Con Mis hijos Después En Relación A Cómo Resuelven Los Cuidados Una De Las Cosas Que Planteaban Las Madres Importante Y Que Tiene Que Ver Con La Especificidad De Los Trastornos Espeuticos Es Que El Rol No Es Solo Como Mamá Muchas Veces Sino También Como Coterapeuta Como Docente Porque Tienen Que Ir Aprendiendo En El Camino La Forma En Las Características De Su Hijo O Hija Y Cuáles Son Las Formas De Vincularse Con Ellos Entonces Que Era Un Aprendizaje Continuo En Relación A Esta Condición De Salud Después Hay Muchas Mamás Que Más Allá De Que Bueno Que No Solamente Había Una Mamá Sino También Un Papá Hay Tíos Y Más Redes Familiares Siempre Quedaban Los Cuidados Reducidos A La Madre Que Muchas Veces Planteaban Que Les Costaba Mucho Que Otras Personas Puedan Cumplir Con Eso Bueno No Lo Conoce No Lo Conoce Tanto Mira Si Le Da Un Berrinche Y Otra Persona No Sabe Cómo Manejarlos Eran Algunos De Los Comentarios En Relación A Esta Dimensión También En Relación A Cómo Resuelve Los Cuidados Muchas Veces Se Da De Que La Mamá Es La Que Deja De Trabajar Porque No Parece Ser Para Las Madres Según Lo Que Manifiestan Tan Fácil Tener Una Niñera Para Que Cuide A Contratar A Alguien Para Que Cuide A Trabajar La Que Decide Dejar De Trabajar Para Poder Cumplir Con El Cuidado Después Otra De Las Dimensiones Que Vimos Que Aparecía Mucho Tiene Que Ver Con El Asistente Personal Y Una De Las Cosas Que Vimos Que Es Muy Interesante Es Que El Rol Se Va Construyendo En Base A Las Necesitas Que La Familia Tiene Más Allá De Cuál Es El Rol Que El Sistema De Cuidados Define Para El Asistente Personal Entonces Bueno Lo Que Es Una Tarea Pautada Con La Familia Y El Asistente Personal Muchas Veces Se Asimila Las Tareas De Cuidado Sí Donde Se Hacen Cargo Los Asistentes De Relevar El Cuidado A Las Madres Para Que Las Madres Tengan La Oportunidad De Tener Tiempo Libre En Relación A Que Por Ejemplo Un Niño Puede Ir A Escuela Las Mamás Planteaban Que Les Decían Que Si No Iba Por El Asistente Personal No Podía Ir A La Institución Entonces En ese Sentido El Rol Estaba Más Vinculado A Un A Compañante Terapéutico Que Justamente A Las Tareas De Cuidado Que Es Lo Determinado Por El Sistema De A Las Tareas Del Asistente Las Mamás Planteaban Como Un Rol De Traducción De Que Es Una Persona Que Le Va Brindando Los Apoyos En Las Distintas Situaciones Que Sabe Lo Que Quiere Si En Un Momento No Lo Puede Expresar Entonces Va Haciendo Como De Nexo Entre El Entorno Y El Niño Las Distintas Situaciones Y Esto Genera La Mayor Participación El Niño La Niña O El Adulto En Las Situaciones Cotidianas Y En Los Distintos Entornos En Los Que Participa Bueno En Relación A La Formación Del Asistente Personal Hay Un Consenso Se Ve Claramente Esto Que Plantean Las Familias De Que Falta Formación En Relación A La Especificidad De Los Trastornos De Tres 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 Discapacidad Muchas Veces Plantean Que Las Personas No Tienen Ningún Tipo De Conocimiento Sobre La Discapacidad Más Allá De Que Hayan Hecho El Curso Introductorio Que El Sistema De Cuidados Brinda Plantean La Necesidad De Que Por Lo Menos Tienen Que Tener Una Base Por Lo Menos Tienen Que Tener Un Conocimiento Teórico De Lo Que Es Y De Cómo Funciona Una Persona En Situación De Discapacidad Y Bueno Y El Tema De La Confianza Está Muchas Veces También Vinculada A La Formación Bueno Si Bien Una Persona Con No Mucha Formación No Le A Esto Que Decíamos Que A Las Mamás Les Cuesta Mucho Relevar Muchas Veces Los Temas De Cuidado Otra De Las Dimensiones Que Vimos Fue Que También Llamaba La Atención Que Madres De Niños O Adultos Con Trastornos De Autistas Se Convierten En Asistentes Personales De Otras Personas En Situación De Discapacidad Vemos Como Más Allá De Que Estamos Pensando En Esto De Relevar El Cuidado Siguen Las Mamás Algunas Mamás Buscando En Su Trabajo También Lo Vinculado A Cuidar A Otros No No Solamente Lo Que Tienen Que Hacer En Su Día Día Sino Se Dado Que Han Buscado Este Tipo De Trabajo En Relación A Las Fortalezas Y Riesgos Del Sistema Que Plantean Bueno Uno Es Sin duda Un Facilitador De Tiempo Libre Para Los Cuidadores Principales Lourdes Lo Mencionaba Hoy Como Un Antes Y Un Después Y Esto Es Significativo Y Como Decía Bueno Por 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 Menos Para Dormir Una Siesta Por Lo Menos Muchas Madres Planteaban Me Puedo Ir A Bañar O sea No Es Ni Siquiera O Se Puedo Hacer Un Mandado O O Se Más Situaciones Que Tienen Que Ver Con Cosas Básicas De La Vida Cotidiana Que En Ese Sentido Se Logra El Objetivo Del Sistema De Cuidados Con Con Este Rol De Habilitar Tiempos Y De Sacarle Un Poco De Tiempo De Cuidado A La Familia Y Después Aparecían Como Riesgos La Desconfianza Que Había Mencionado Hoy En Relación A La Intimidad Del Hogar Es Una Persona Nueva Que Llega Que No La Conozco Que No Sé Cuánta Formación Tiene Y Bueno Le Tengo Que Dar La Llave De Mi Casa En Algunos Casos Va Estar Ahí Con Mi Hijo En El Mismo Espacio Entonces Esto Podía Llevar A Algunas Dificultades Para Las Familias En Relación A Ser Visto Como Un Riesgo Y Bueno Por Último El Factor Económico El Ingreso Familiar Es Determinante Hoy En Día A La Hora De Cuánto Subsidio Recibe La Familia Hay Familias Lo Que Decíamos Hoy De Lo Económico Y Bueno Esto También Ha Traído Como Algunas Dificultades Porque Hay Familias Que Bueno Que No Tienen El Suicidio Completo Y Más Allá Se Suma Una Carga Económica Más Más De Todas Las Que Las Familias Tienen Cuando Hay Una Persona En Situación De Discapacidad Entonces Muchas Veces Estas Obligaciones Que Calcular Un Salario Vacacional O Como Calcular Un Aguinaldo También Se Suma A La Sobrecarga Que Tienen Las Familias Cuidan Y Tienen Un Montón Con Eso Bueno Se Suman Otras Responsabilidades En Relación Al Cuidado Así Que Bueno Por Acá La Parte Cualitativa En Relación A Los Grupos Focales Y Ahora Ceci Va A Pasar A Contarles Un Poco Lo 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 Que Vimos Como Resultados Preliminares De La Fase Cuantitativa Gracias Eugen Bueno Primero Que Nada Saludarlos A Todos También Que No Hablado Hasta Ahora Y Agradecerles Venir Y Estar Acá Participar También En Esta Presentación Y Querernos Escuchar Muchas Cosas Yo Venía Pensando A Agradecer A Lourdes También Que Estuvo Muy Bueno Nosotros Ya Venimos Trabajando Discutiendo Sobre Estas Cosas Hace Tiempo Entonces Nos Conocemos Y Nos Escuchamos Pero Está Bueno Conocer También Otras Investigaciones Que Dan Resultados Similares O Que Están En Relación Con Lo Que Nosotros Venimos Pensando Y Ahí Pensaba Que Muchas Cosas Le Van A Sonar Capas Conocidas Sobre Todo A Las Madres Y Padres Que Nos Estén Escuchando Y Que Parte También Como Hablaba Majo De La Relación Entre La Academia Y La Sociedad Uno De Nuestros Objetivos Es Poder Dar Apoyar Y Continuar Como A dar Voz O Esta Realidad Que Para Nosotros Es Conocida Poder También Para Parte De Estas Actividades Poder Transmitir Y Hacerla Conocida A Más Núcleos Y Más Ámbitos Sobre Todo En Esta Percepción Que Tenemos De La Necesidad De Tomar Esto A Nivel De Sociedad Entonces Un Poco Por Eso Capaz Que Está Bueno Después Escucharlos En La Parte Cuantitativa Que Es La Que Voy A Presentar Yo Como Decía Majo Los Participantes Se Enfrentaron Como Algunos De Capaz Que Completaron Alguno Se Enfrentaron Como Un Formulario Ya Más Estructurado Donde Tenían Que Responder Puntualmente Lo Que Se Preguntaba Y Había Poco Margen De Agregar Información Nueva Esto Es Como Otra Forma De O Como Sumar Más Información De Otra Manera Digamos Y Tenemos Como Más Datos Para Presentarles Así Que Los Vamos A Estar Invitando A Otras Presentaciones Los Que Vamos A Presentar Acá Van A Estar Bien Dirigidos Al Asistente Personal Entonces Les Cuento Un Poco Quienes Participaron Y Quienes Llenaron Fueron 106 Familiares De Personas Con Trastorno Al Espectro Autista 87 Con Y 12 Con 26 Eran Varones Así Que Bueno También Acá Un poco Lourdes Lo Dejó Entrever Cuando Lo Manifestó Cuando Dijo También Como esta Cuestión De La Asociación Del Género Y El Cuidado Y Que También A veces Es Más Fácil Acceder O A Participar Sobre Todo Madres Digamos Pero Nos Interesa También Conocer Todo El Ambiente Y Seguir Ampliando Digamos Estas Informaciones Los Familiares Nosotros Nos contactamos A través De Distintos Medios De Asociaciones De Padres Donde Nos Prestaron Como toda Su Disponibilidad Y A veces El Lugar Físico Y Los Medios Que ellos Tenían Y También Por Como Con Lo Que se Llama Un Poco Bola De Nieve Que Es Como Ir De A poco En Boca En Boca O Bueno Yo Conozco También Participamos En Algunas Actividades Como Las Parrileteadas O Invitando Digamos A Madres Y A Padres A Participar A La Investigación Y Bueno Y acá Lo que nos Interesaba Como Un poco En esto De La Percepción Del Cuidado Nosotros Les preguntamos En el Formulario Que Ellos Estimaran Cuántas Horas Al Día Le Dedicaban A Los Cuidados De Su Familiar Contea Y En Realidad Acá Vemos Esto Es Una Media Un Promedio Las Mujeres Contestaron Que Le Decaban 16 Horas Casi 17 Y Los Hombres Le Dedicaban 10 Horas Casi 11 Esto No Se Puede Como Comparar Entre Sí Porque Tenemos Poca Representación De Varones Digamos Pero Si podemos Ver Ya Como En Promedio Hay Una Percepción De Diferencia De Horas En La Sobrecarga Del Cuidado Hay También Esto Que Eugenio Nos Planteaba En Lo Cualitativo De Cómo Resuelven En los Cuidados Las Madres Que Nos Transmitieron En los Grupos Focales Acá Lo Podemos Ver También Porque Esta Cuestión De Que Es Algo Conocido Pero Está Bueno Poderlo Plasmar Como Así En Representación Que Muchas Veces Las Mujeres Tienen Que Dejar De Trabajar Para Poder Suplir Estas Horas De Cuidado ¿No? Entonces Ahí Tenemos Cuál Era La Situación Laboral De Las Mujeres Que Contestaron Las Encuestas Si Ven Hay Jornada Completa El 33 Con 3 Que Trabajaran Tiempo Parcial El 24 Con 7 Pero Tenemos Un Gran Número Un 42 Por Ciento Que No Trabajaba Digamos Entonces Eso También Nos Va Como Reforzando Estas Cosas Que Ya Conocemos Y Dando Más Información También Otro Dato Que Nos Impareció Importante Como Compartir Es Los Departamentos Que Participaron Acá Tenemos Como El Mapa Y Van A ver Que Soy Muy Mala En Geografía Pero Vamos Por Ahí En Realidad Como Nosotros Esto También Es Como Un Una Iniciativa De Poder Darle Voz O Poder Llegar Cada vez A Más Lugares Digamos Y No Solo Esto Es Como Un Esfuerzo Para Nosotros Desde Donde Investigamos Pero Nos Parece Importante Que Sea Representado Por La Mayor Cantidad De Gente Que Estamos Como En Uruguay Entonces Bueno Del Montevideo Contestaron El 46 Con Dos Que Son Los Que Claramente Tenemos Más Fácil Acceso De Canelones El 17 Con 9 De Cerro Largo El 4 Con 7 De Durazno El 10 Con 4 De Florida Y Flores El 5 Con 7 En Cada Uno O sea Y De Rocha El 1 Con 9 Gracias Seba Por Ese Apoyo Y Me Quedó Uno Que Es El 7 5 Soriano Gracias Seba Y De Soriano El 7 5 Gracias Angie También Muy Bien Seguimos Perfecto Y este es otro dato que también nos parece importante Que había surgido en los grupos focales Nosotros ahora nos enfocamos bastante en lo que tenía que ver con el asistente personal Pero Pero también Algo que Que ya había surgido en los grupos focales tenía que ver con La salud del cuidador Principal Que acá tomamos Tanto Hombres como mujeres Digamos El completo de los que participaron Porque bueno Muchas veces En los grupos focales nos dio esta Lo que nos permite también es como Como investigar o recabar más información en lo cuantitativo Y Y nos dio este punto a pie de que muchas veces la salud del cuidador principal Queda Relegada O queda Descuidada Digamos ¿No? En esto de los cuidados por lo general son familias que van muchísimo A la consulta y muchísimo al médico y a terapias Porque así lo exige el cuidado Pero Esas consultas y esas Terapias son No 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 se suman las Las que tendrían que ser para los cuidados principales Entonces ahí Esto era como de autorreporte Cada uno Decía si Si tenía una enfermedad O no Entonces tenemos que el 47,6 de los participantes Manifestaron tener una enfermedad Y las más como prevalentes Fueron las que Eran como más Comunes Fueron obesidad primero Hipertensión Que eso también es significativo Porque en realidad son enfermedades que están relacionadas Pueden estar relacionadas con sobrecargas de estrés O pueden estar relacionadas también Con calidad de vida No necesariamente Pero puede ser un indicador Y bueno, también diabetes Hipotiroidismo Y depresión Esas fueron como las principales Y ahora sí nos metemos bien En estos 106 participantes En la prestación de asistente personal Puntualmente Nosotros acá Generamos Un poco a partir de los grupos focales Un poco a partir de De la información Que Que queríamos recabar O pedíamos saber Para esta población Una Una encuesta puntual Muy sencilla Que es la que les vamos a presentar hoy Entonces ahí En principio Les preguntábamos Si contaban con la prestación De asistente personal o no Y tenemos un 57,5 que no Cuenta con la prestación Y de este 57,5 22,95 Rechazaron la prestación Y ahí yo vi en el chat Que Que alguno comentó Esto de Bueno Del factor económico El no poder pagar los despidos O el pensar que Si tengo que pagar el despido ¿Cómo hago? Y en realidad Esto surgió también Porque a este 22,95 Nosotros le preguntábamos ¿Cuáles fueron los motivos De rechazo De la prestación? Y ahí Estos Acá los Los tres motivos Como más importantes Que destacamos Que fueron los Que nos reportaron Digamos Este fue el económico Que está relacionado Con el comentario Que hizo La participante También También con lo que Ya habíamos visto En los grupos focales Que ya había surgido ahí Que este es como Un factor importante Coincido Con Lourdes Que hay que como Que tomarlo aparte ¿No? Como que es algo Que incide bastante En el acceso A la política Después Este otro punto Que a nosotros Nos parece muy importante Resaltar Es la falta De capacitación En TEA Que eso también Surgía en los grupos focales Pero Pero bueno Sí Porque tiene que ver Ya estuvo Lourdes Lo estuvo hablando También el tema De la formación Y de la especificidad De esto De un poco De las competencias Lourdes lo estuvo hablando Pero bueno De qué es lo que necesita O esa formación De asistente personal Digamos Y también Esto se comentó Como en la parte De lo que Las madres Resaltaban como riesgo El no conocer Al asistente personal O el no saber Cómo acceder O de dónde Llegar a ello Digamos Después lo otro Que nos parece importante Como comentarles Dos segundos Euge Anteriores Es que no existían Diferencias Entre las personas Que contaban Con el asistente personal O no Entonces eso es No existían Diferencias En nivel Socioeconómico De las familias No existía Diferencia Ni en Ni en grado Digamos De El grado De 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 severidad Del diagnóstico Era reportado Por las familias Pero no existía Diferencia Tampoco por la edad Del niño Entonces eso Nos parece importante Porque quiere decir Que es una Es una prestación Que no tiene O En esta Población En eso Que recabamos No tiene Sesgos Digamos No hay No tenemos Ninguna otra Variable Que haga Que algunos Accedan más O lleguen más A la prestación Que otros Entonces por eso Nos parecía importante Ahora sí Euge Gracias Bien Bien Entonces una De las preguntas Porque bueno La política Plantea Como Un horario Digamos Pero bueno Nosotros nos parecía Importante también Preguntarles A las personas Que lo utilizan Digamos Cuántas horas Semana les Trabaja El asistente Personal Y sí La gran mayoría Reportó 57,8 Dentro de las 20 horas Que es un poco Lo propuesto Después Un 31,1 Reportaron Menos horas Y un 8,9 Reportaron Entre 21 Y 40 Otra cosa Importante En esto De la De la Especificidad Digamos De que Bueno De que Cada situación De discapacidad Requiere Como Como formación O capacitación Diferente O también Requiere Roles Distintos Que por eso También Eugé Estuvo Como En ese Sentido Repetiendo Lo que Las madres Nos transmitieran Y en este Caso También Nosotros Preguntamos En qué Tipo De tareas El asistente Personal Realiza Digamos Y la Gran mayoría Del 77,8 Lo utiliza Para acompañar A la Institución Educativa Entonces Esto Me parece Que es un Dato Que es Como Súper Relevante Tanto Para la Formación Pero también Nos habla De una Necesidad En nuestro Sistema Educativo Que está Como Bastante Llamativa Que tenemos Que pensar Ahí Después También Lo otro Que es Importante Acá Que tiene Que ver En parte También Con esto Que hablábamos Bueno La especificidad De la Situación De discapacidad Que tiene Que ver Con acompañar Actividades Recreativas Ahí Que es la Segunda Que nos Reporta Que es 35,6 Después También está El vestir 28,9 Alimentar 24,4 Que es Aseo Personal 24,4 También Estas Están Más Relacionadas Con los Autocuidados Y el Cuidado Dentro Del Hogar Digamos El Acompañamiento A la Clínica 11,1 Y la Limpieza 8,9 Los demás Tienen Como menos Representación Dentro De las Tareas En las Que El Asistente Personal Acompaña Y Esto Ya nos Parecía Como Importante Y Bueno También Lourdes Lo dijo Desde el Inicio Pero Bueno Nosotros En esto De la Percepción Preguntamos Que ellos Ponderaran O valoraran Cómo Había Mejorado Su Calidad De Vida A partir De La Prestación Y Ahí Si Tenemos Ya Una Gran Mayoría De 64,4 Que Reportan Que Su Calidad De Vida Mejoró De Un 75 Un 100% Que Fue Como Esta Idea De Un Antes Y Un Después Que Por eso Me parece Que es Importante Sostener Digamos La Necesidad De Este Apoyo Después También Dentro De Un 50 Y Un 75 Un 17 Con 8 Así Que Tenemos La Gran Mayoría Una Percepción De Mejora Del 50% Para Para Río Y Acá Un Poco Les Queríamos Como Ahí Transmitir Algunas Reflexiones Finales Como De Nuestra Presentación Es Que Que Si Hay Como Esto Es Algo Que Nosotros Sostenemos Que Bueno Que Si Hay Como Una Especificidad En La Formación Mismo Incluso Lourdes Comentó Que Bueno Que Que Nuestra Facultad Se Va A Implementar O Están En Vías De Implementar La Carrera De Acompañante Terapéutico Pero Si Habría Algo De La Necesidad De Un Perfil Específico O La Necesidad De Ciertos Conocimientos Específicos Que Tengan En Relación Con El Trastorno Al Espectro Autista ¿No? Eso Lo Vimos Tanto En Los Grupos Focales Y Surgió Como También Surge Digamos En La Parte Cuantitativa Otra Cosa Que nos Parece Importante Destacar En Esto De La Percepción De La Mejora En La Calidad De Vida Es Que Bueno Que El Asistente Personal Impacta En Esto Como Hablábamos Que La Situción De Discapacidad Dispendencia Digamos Es Una Situación Digamos Y Que Entonces El Asistente Personal Impacta En La Participación E Inclusión Social De La Familia En Situación De Discapacidad Entonces En Eso Por eso Nos Parece Que Sumamente El Valor Social Digamos Que Tiene Es Sumamente Importante Y También Esto Que Es Un Cometido De La Política Del Sistema De Cuidados También Que Lo Hablamos Ya Como Nombrado Lourdes Y Euge También Que Habilita Espacios A los Cuidadores Principales Así Sea Actividades De la Vida Diaria Al Descanso O A Incluirse En El Mercado Laboral Entonces En ese Sentido Es Más Completo Un Poco Por ahí Venía Nos gustaría Como Escucharlos Nos gustaría Intercambiar Preguntas Cuestionamientos Estamos Abiertos Bueno Gracias Ceci Estaríamos Capaz Que comentarles Que Acabamos De Compartir La Presentación De Afauco Que En el Chat Por si La Quieren Descargar Porque Bueno Por problemas Técnicos No se Pudo Compartir En pantalla Pero Está allí Para Para Accesibilidad De Todas Y De Todos Bueno En realidad Llegaron Algunos Comentarios Vinculados A A Las Exposiciones Y Pregunta Digamos Que Una Sola Pero Se las voy a Hacer A Ambas Ambas Exposiciones En realidad Bueno Creo que El tema Del Factor Económico Es algo Que Preocupa Evidentemente Porque Hay Comentarios En ese Sentido Vinculado Que También Las familias Comentario De Verónica También Las familias Se hacen Cargo Del despido Del asistente Personal Obviamente Sabemos Que eso Como Cualquier Vínculo Laboral Puede Ocurrir Por Diferentes Situaciones Y Bueno Eso Es algo Que Tiene Que Ver Con La Dimensión Digamos De La Legalidad La Regularidad Del Vínculo Laboral En ese Sentido También La Pregunta Que Hacen Mario Y Salomé Dice En relación Al rechazo De la Prestación Se Vio Dificultar La Realización Del Trámite Tal Tal Vez Puedan Responder Creo Que Apareció Esto Algo De Lo Que De Lo Que Nos Comentaba Lourdes Y También Lo Que Surge De Las Investigaciones Así Que Quien Quiera Habilita El Micrófono Y Contesta No 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 Si Si Quieren Comento Al Respecto De Eso En Relación Al Rechazo De La Prestación No No Encontramos Más Bien Tantos Casos De Rechazo En La Prestación Por Lo General La Prestación Se La Otorgan A Casi Todos Los Niños Jóvenes Que Tienen La Pensión Por Discapacidad Asignada En Ese Sentido No Hay dificultad Si Hemos Encontrado Algunas Dificultades En Algunos Casos De Autismo Más Leve En Donde No Tienen Asignada La Pensión O sea Está Muy Vinculado Directamente A La Asignación De La Pensión Eso En En El Caso De El Rechazo A La Prestación Ahora Yo No Sé Si Se Estaba Refiriendo Específicamente A La Prestación O De lo que Yo hablé Que fue El rechazo A la Cláusula De Excepción Son dos Cosas Diferentes Por eso Digo Que es El Conseguir O no O el Solicitar O no Un asistente Que esté Por fuera De la Lista Cuando no Se consigue Un asistente Ya sea Formado O disponible Directamente Dentro De 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 Habilitados ¿No? Bien Me contestó Que Creo que está Respondida A la Pregunta A mí me Gustaría Agregar Un poco A lo que Dice Lourdes Claro Que Por las Dudas Que Lo que Nosotros Presentamos Eran Las Familias Que Habían Rechazado No Que La Prestación Haya Rechazado A Los Solicitantes Digamos Sino Que Las Familias Decidieron No Contar Con La Prestación Después De Comenzado El Proceso Y Bueno En Realidad Como Las Principales Eran Esas Causas La Económica La Falta De Capacitación En El Trastorno Específico Y El Conocer Que Ahora Lourdes Lo Acaba De Volver A Nombrar El Conocer A Quien O A Alguien De La Lista O A Quien Pudiera Suplir Ese rol Y Ahí También Nosotros No Lo Presentamos Hoy Pero En Esto Que Planteaba Lourdes Si Nos Pasó Esta asociación Entre Tensión De BPS Y Asistente Personal También Estaban Con Juntos Sí Acá nos Llega A una Pregunta Que Es En realidad Por Por YouTube Que También Se Está Transmitiendo En Simultáneo Dice Alguien Sabe Si Hay Alguna Forma De Agilizar El Trámite Para Realizar El Curso Hace Mucho Que Me Anote Y Nunca Me Han Llamado En realidad Nosotros En Este Caso No Estamos En Condiciones De Hacer Otra Investigación Para Eso Pero En Realidad No Podemos Responder Algo Que Tiene Que Ver Más Que Nada Con La Gestión De La Política Agradecemos Igual La La Inquietud Este Y Pensamos Que Bueno Que Estos Espacios También Nos Permiten A Nosotros Recabar Nuevas Inquietudes En Ese Sentido No No Sé Si Alguien Quiere Hacer Algún Comentario Al Respecto Lo Que Puede Hacer Es Si No Escribió En El Chat Puede Levantar La Mano La Mano Está Virtual Y Y Hacer La Intervención Verónica Ahí Está Verónica Sacate El Micrófono Estás Con Micrófono Apagado Podés Habilitarlo Ahí Ahí Bárbaro Ahí Se Escucha Bien Bueno Este Yo Estoy de los Dos lados Porque Como Familia Que Soy Usuaria De Asistente De Un Asistente Personal Por Un Hijo Con Autismo También Como Decía Ahí En La En Encuesta Me Decidí Por Trabajar Acompañando Niños Con Autismo Este Yo lo que Creo Es Que Un Una Parte De Las Familias Que Rechazan Al Servicio Es Por Por Cosas Que Pasan Muy Habitualmente En Las Páginas Que Hay De Asistentes Personales Que También Manejo Una Este Es Que Claro Las Asistentes A veces No Entienden Mucho El Rol O sea El curso Da El El Rol Del En Dependencia Y En Adulto Mayor Entonces Cuando Se Pide Que Acompañen A Un Niño Lo Que Sucede Es Que Dicen Que No Son Terapeutas Entonces Esto No Es El Rol De Ellos Pero En Realidad La Mayoría De Los Pedidos Que Hay En Autismo Entonces Deberían De Quizás En El Lugar De Esas Familias Y Ser Más Empáticos A La Hora De Contar O De Que Eso Yo Misma Muchas Veces Lo He Dicho En Estas Mimas Páginas De Que Tienen Que Que Como Que Otro Parfil Entonces Eso Ha Hecho De Que Las Familias Muchas Rechacen El Tema De Tener Un Asistente O No La Lleguen A Contratar Tengan El Servicio Pero No Lo Estén Utilizando Por Mismo Por Ese Motivo Porque Se Ve Mucha Agresión Entonces Hay Que Este Espacio Me Parece Buenísimo Como Para Que Hubieran Sumado Muchas Asistentes Para Que Vean También Esta Parte De Que A ver Es el Trabajo De Todas Y Las Familias Necesitan La Asistente Porque La Mayoría Lo Utilizan Educación Y Nuestros Hijos Precisan Al Asistente Para A la Escuela Para Que Se Sientan Unidos Y Bueno Más Allá De Que Obviamente Estar Ayudándolos En La Parte De De Las Tareas ¿No? Quizás Yo Para Mí Es Eso Un Poco De Que Las Familias No Se Sienten Seguras Con El Role De La Siente Y Quizás Hay Que Empezar A Cuidar Un Poco Eso Perdón De Fondo Felipe Gritando Pero Mi Aporte Quería Quería Llevarlo Por Ese Lado De Que Quizás Llegar A Que El Asistente Entienda De Que Hay Que Ser Un Poco Más Empático Con Las Familias Que Hay Por Lo Que Mostraron Ustedes Tienen Que Darse Cuenta De Que No Es fácil Tener Un Niño Con Discapacidad Y Y Que Muchas Veces No Se Pide Un Asistente Solamente Para Poder Tener Un Ratito Libre Sino Es Para Estar Segur De Que Nuestros Hijos Estén Con Alguien Y Sentimos Seguros De eso Bueno Por Ahora Este Es mi Aporte Y Gracias Por La Por El Espacio Y Por La Charla Que Está Muy Buena Gracias Verónica Patricia Está Pidiendo La Palabra Recién Está Ingresando Patricia Hay Gente Con Mano Alzada Está Majo Lourdes Y Después Estefani Morales No sé Si Lourdes Primero Después Estefani Bárbaro No Yo Una Acotación No Sé Que No Es El Objetivo Hoy Hablar De Las Decisiones Políticas Obviamente Pero Recién Se Hizo Esa Pregunta Y Yo Tengo Acá Una Un Decreto Del 9 De Octubre En Donde El Ministerio De Desarrollo Social Resuelve Autorizar La Prórroga Propuesta Por la Secretaría Nacional De Cuidados Del Plazo Formación Para Los Asistentes Personales Que Que De Asistentes Personales Pertinentes Al Banco Provisión Social Hasta El 25 De Octubre De 2021 Lo Que Quiero decir Es que Se volvió A habilitar Nuevamente El Curso De De Todas Formas Todos Sabemos Y todas Creo Que Este Curso Es Insuficiente ¿No? O sea Que En realidad Necesitamos Obviamente Formación Mayor Formación Específica En cada Una De Las Situaciones Este Pero Bueno Creo Que Corresponde Decirlo Ya que Se hizo La Pregunta Nada Más Que Eso Desde Mi Lugar Si La Otra Persona Estefani Tenía Levantado Estefani Hola Buenas Noches Primero Perdón Voy En el Omniu Este No No sé Si se Escucha Bien No se Me Ve Mucho Pero Yo estoy Escuchando Escuché Desde el Principio Este Mi Aporte Era Yo Desde el Lugar De Asistente Yo Soy Asistente Personal De Una Pequeña De Cuatro Años Que No Tiene TEA Pero Tiene Rasgos Este Bueno Hace Ella Tiene Cuatro Años Yo Hace Tres Años Que Estoy Con Ella Como Asistente Personal Frente Al EPS Estoy Desde Febrero En Realidad Porque Todo el Trámite Lleva su Tiempo ¿No? Pedí Hicimos La Excepción Y Recién Ahora Hará Un Mes Que Comencé A Hacer El Curso Y Si Es Totalmente Cierto Lo Que Dijo La Mamá Que Se Enfoca Muchísimo En El Adulto Mayor El Curso Se Enfoca Mucho En El Adulto Mayor Es Muy Difícil Este Para Las Que Trabajamos Con Niños En realidad Si Aporta Por Supuesto Que Aporta Muchas Cosas El Curso Aporta Muchísimo Pero Para Las Que Trabajamos Con Niños Es Un Poco Limitado Es Mucho Mayor La Información Que Se Da Sobre El Adulto Mayor Este Y O sea Evidentemente O sea Hay Patologías O sea Un Millón Y No Se Puede Enfatizar En Cada Patología No Este Pero Si Es Complicado Entiendo Para O sea Me pongo En el lugar De la mamá ¿No? De dejar A Su hijo Que de repente No sabe Cómo expresarse O Con una persona Extraña Pero también Por ejemplo A mí Personalmente Me costó Mucho Este Hoy por hoy Digo Ella tiene Cuatro años Tenemos una relación Excelente Yo O sea Estoy En la escuela Con ella Pero también Estoy Más horas Con ella Este Y Tenemos Una relación Maravillosa Nos entendemos Completamente O sea Las familias Están muy Feliz Conmigo Las escuelas Están muy Feliz Conmigo Pero Me costó Mucho Me costó De hecho O sea El primer año De frustración De sentirme Sumamente Inútil Porque No No Yo O sea Yo Empecé A estudiar Enfermería Por eso Ahí más o menos Me conocieron Los papás De esta niña Como estaba Para ese lado De la enfermería Bueno Ahí me contrataron Pero Me costó Mucho Aprender El Bueno El trato Con ella No No sé Si quedó Claro Lo que dije Si se entendió Sí, sí Clarísimo Gracias Stephanie Se te ve bien Además La imagen Así que Bárbaro No sé Si hay alguien Más Que está Anotado Julia Capaz Que vos Estás Viendo Lourdes Tiene la mano De vuelta Levantada Lourdes Fue sin querer Tiene abajo No Soy yo Es otra Lourdes Ah Es otra Lourdes A ver No Con respeto Yo tengo un sobrino Con un autismo Severo Fue a la escuelita Mientras eres chico A escuelas especiales Y ahora con 19 años Mi hermano Y mi cuñada Trabajan Son Ella es docente Él trabaja en la facultad Y no tienen Veo que no saben A dónde recurrir Para mandarlo A alguna escuela O algo así Y el chiquilín adolescente Y con un autismo severo Se mantiene en su casa Digamos Se escucha música Todo el día Pero tiene un autismo severo ¿Hay algún lugar A dónde dirigirse Para Eso Esa era mi pregunta Es como que Prefieren mantenerlo En la casa A No sé A tener algún asistente Como decían Este Ingresar una persona Extraña a la casa Y esas cosas Él es un chiquilín Muy difícil Este A veces le agarran Como ataques De agresividad Cosas así ¿Me escucharon? Sí, Lourdes Gracias No sé La otra Lourdes Si quiere contestar algo Pero en principio Creo que es importante Acá las redes De los familiares Y de las asociaciones ¿No? Y en este caso Bueno Tratar de De sugerir A los familiares Que se vinculen A las organizaciones Que como ustedes Pudieron ver Con la exposición De Lourdes Tienen clarísimas Las situaciones Y son Quienes van siguiendo Justamente Los avances O los retrocesos Que pueda haber En esta línea Más allá De Del apoyo Que supone Para las propias Familias También el tema De la orientación Acerca de los recursos ¿No? En el También en el En el Supongo que Pueden dirigirse Al Ministerio De Desarrollo Social A El comportamental Digamos En Cerro Largo Y también Hacer ahí La consulta Pero creo que Muchas veces Cuando se dan Situaciones Donde Justamente Las personas Familiales Se encuentran Aisladas Aisladas En un sentido Metafórico Y no tanto Lo mejor Es poder contar Con Con pares Digamos ¿No? Con personas Que también Viven O atraviesan Las mismas Situaciones Y en este Caso Justamente Valorar Las asociaciones Que hoy Por hoy Bueno También Gracias A la pandemia El tema De La vinculación A distancia Es más viable Que tal vez En otro contexto Se daba Más de reuniones Presenciales Pero en este caso Creo que Es importante O tal vez Sería bueno Que Lourdes Dejaras Algún dato En el chat Para Para Contactarse Personas Que quieran Incorporarse A las redes De Familiares O O quien Tenga Ese dato También Conforme Parte De Alguna Asociación Lo puede Poner En el chat Para Socializar Y que Las personas Puedan Vincularse Perfecto Muchas gracias Nosotros Con AFAUCO Formamos Parte Perdón No sé si ya Sí 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 Dale Con AFAUCO Formamos parte De la Federación De Autismo Que bueno Tiene Asociaciones En prácticamente Representación En prácticamente Todos los departamentos Del país Podemos hacer El comentario Bueno Si en Cerro Largo Hay disponible Algún espacio Porque obviamente Que esto Si nos podemos Apoyar Entre las redes Podemos Bueno AFAUCO Funciona Básicamente Ciudad de la Costa Y Costa de Oro Pero en realidad Esto tiene que ser Local Esto tiene que ser De acceso Al propio Joven En este caso Con autismo En realidad Es las oportunidades De los jóvenes Y adultos Con Con la condición Del espectro autista Se van reduciendo Se van reduciendo Por las ofertas Que la propia sociedad Que la propia sociedad No hay Tanto a nivel educativo Como a nivel recreativo Como bueno En una serie De En todas Las dimensiones De 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 espacios ¿No? Este Sí Importante Es vincularse Yo Ella comentó algo No sé si entendí bien Que este No Querían o preferían No tener un asistente En el bar Tal vez Le ha sido No sé Tal vez Realmente fue una decisión Familiar Pero Tal vez No le ha sido Sencillo Seguramente No le ha sido Sencillo Conseguir La persona Adecuada O Este O conseguir la persona Directamente Yo quiero decir Que personalmente Este Para la Para el último asistente Que contratamos Este Llamamos a 26 personas Y de esas 26 personas Una renunció A los 3 días Sí Totalmente Y no es la primera vez Y no es la primera vez Que la persona Renuncie a los 3 días O a los días siguientes O a la semana Esto nos ha pasado Y La verdad que Debía haber hecho Una estadística Al respecto Pero 5 o 6 veces Fácil ¿Está? Sí Y tienden A permanecer Entre 6 meses Y 2 años Máximo Y esto Sí Es una No es una estadística Esto es Desde La postura Familiar Desde Mi familia ¿No? Desde Desde De las asistentes Y los asistentes Que han trabajado Con mi hijo Puntualmente O sea que digo Es absolutamente Nada fácil Por eso también Cuando hablamos De la cláusula De excepción No es un Capricho ¿No? Es realmente Una necesidad Y bueno No sé No voy a agregar más Igual estamos en contacto En lo que podemos Apoyar A las órdenes ¿Está? Dejamos después El contacto De AFAUCO Y de la federación También podemos Transmitirlo A la federación Ana Tiene La palabra Pedida Ana Hola ¿Qué tal? Buenas noches Bueno Mi nombre es Ana Rivera Quise participar De esto Porque nosotros Pertenecemos Un grupo De padres Que estamos Trabajando Para poder tener Nuestra propia Personería jurídica En Mela Acá en Cerro Largo Y estamos En todo este proceso La verdad Ha sido De mucho esfuerzo De parte de los padres Y ustedes que están Compartiendo ahora Sus experiencias Y conocimientos Acerca del sistema De cuidados También Consideramos importante Participar de esto Escuchaba a la mamá Hablar Y es una Historia repetida Para mí Escuchar lamentablemente Esto Sabemos que Tener ya De por sí A un familiar A una persona Con esta patología No es fácil Aceptar la noticia Y todo el proceso No es fácil Y más a veces Cuando tu núcleo De familia Es pequeña O De por sí A veces Los familiares No quieren O no saben Cómo contener A esta persona Con la patología No saben a veces Cómo ayudar O sencillamente O lamentablemente Se hacen a un lado En mi caso personal Yo soy Separada Vivo sola Con mi hijo Y el sistema De cuidados Para mí Me ha ayudado Muchísimo Porque es el momento Como ustedes hablaban En el que yo puedo salir A hacer Todas mis cosas Extras Fuera de casa Y es el momento Que yo tengo De cierta manera Para poder descansar Mi niño tiene Un autismo Moderado Y bueno Yo creo que Muchos de ustedes Entenderán La situación Y una de las cosas Y una de las cosas Que me parece A mí carente Dentro del sistema Es algo Que debería Considerarse Como un elemento De equipo De trabajo Está la mamá Está El psiquiatra Está el neuropediatra Está los técnicos Que trabajan con él Haciéndole terapia Está la escuela Pero dentro De todo ese círculo Entra Este acompañante Que lamentablemente No está capacitado Que uno busco Como que En mi caso Por ejemplo Acá en el departamento Muchas personas Han hecho este curso Que para mí Como mamá No quiero poner Un cliché O un título Pero me parece Muy básico Lo que están dando La información Y nosotros acá Como grupo de padres Hemos tratado De tener De psicólogos Para que De charlas Y capaciten Estamos tratando De tener herramientas Justamente para que Las personas Que tienen un contacto Más directo Con los chicos Bueno Puedan estar Más capacitados Y yo creo que Estas personas Se las deberían De capacitar Realmente de capacitar Y de usarles Como un puente En el caso De la casa Bueno Función de casa En cuanto a la escuela Bueno Ayudarles Como ellos pueden hacer Para ayudar a este niño A tener una Una integración Realmente Dentro de la escuela Y bueno Espero que la mamá Que está por ahí O familiar De esta persona Con autismo Y discúlpeme Pero Tengo así todo esto Del sonido Tratando de distraer A mi hijo Por eso escucho música Porque si no Saldrían ya Los gritos Del puesto Que tengo también La cámara apagada Bueno Eso era lo que yo Quería compartir Con ustedes ahora Bueno Muchas gracias Ana Y todos los comentarios Que aparecen En el chat Ahí también Eugenia Dejó el contacto De la Federación Autismo Laura Dice Que cree Que hay Una fuerte Relación Entre los Abandonos Los acompañantes En relación A la formación Y el salario Sofía Dice Coinciden Que organizarse Y acompañarse Es una cuestión Local Claudia También plantea Su experiencia En definitiva Nosotros Tenemos que estar Redondeando Por un tema De horario Pero Queremos Agradecer Realmente La participación Y las opiniones En el sentido De que Consideramos Que Esta es una Política nueva Y como Política Pública También Promueve Cambios Que también Son cambios Culturales Es decir Vamos a encontrar Familias Que les cuesta Asumir Que Un asistente Personal Puede trabajar Con su hija Su hijo Lo han dicho Ha salido De los Relatos Y de las Investigaciones Pero también Está Como la necesidad De encontrar Personas Adecuadas Que es lo que Están Tratando De transmitir Ustedes Adecuadas En el sentido De la Formación De la Empatía Siempre es Un vínculo Personal Y en ese Sentido Nos Parece muy Importante Justamente Sistematizar Toda esta Información Para poder Aportar Nosotros Como Universidad Como facultad Lo que podemos Aportar En este Caso Es Dar Difundir Esta Información Para que Sea tenida En cuenta Tanto De un Punto De vista Académico Para la Formación De los Recursos Humanos Porque la Universidad Es responsable También De formar Recursos Humanos Como para La Aplicación De las Políticas Y que Estos Comentarios Y esta Percepción Realmente De los Destinatarios Porque acá Hay varios Y varias Destinatarias Son las Personas Con 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 la Situación En las Condiciones De salud Que generan La necesidad De cuidados O de Asistencia Son las Familias También Son los Trabajadores Y las Trabajadoras Que ofrecen Esta Asistencia Entonces En ese Sentido Consideramos Que es Una Política Muy Compleja Muy Beneficiosa Pero que Hay que Seguir Perfeccionando Y mejorando Esto De la Diversificación Que se Hablaba De Los Perfiles De Las Necesidades Es Importante No Solo En Cuanto A A La Condición De Salud Sino A La Franja Etaria Esto De Acompañar El Proceso De Inclusión De Saber Que A medida Que Los Niños Avanzan Es Importante Que Tengan Mayores Oportunidades De Inclusión En Lo Educativo En Lo Laboral Etcétera Acá Se Planteaba También En En El Chat Que Si Era Posible Que Una institución Educativa Rechazar A la Inclusión De Luego La Participación De Un Acompañante O Un Asistente En El Ámbito Educativo Es Es decir, son todas Digamos Complicaciones Que Aparecen A la Hora De Empezar A Resolver Un Problema Siempre Decimos Que Lo Importante Es Que Esta Problemática Tenga Visibilidad Que Se Conozca Sobre Las Necesidades Que Se Conozca La Potencialidad Que Puede Tener Esta Figura Del Asistente Personal Más Allá De Los Perfiles Que Vaya Que Se Vayan Incorporando Y De La Necesidad Como Decían También De Que Sea Una Una Inclusión Hacia También Acá Planteaban Los Los Equipos Que Asisten A Las Personas O A Los Niños Y A Las Niñas En Este Sentido Nosotros Estamos Grabando Esta Esta Sesión No Lo No Lo Comunicamos Antes Pero De Todas Maneras Si Ustedes Así Lo Disponen Nosotros Vamos A Sistematizar Esta Información Estos Comentarios No A Identificar Obviamente A Las Personas Si bien Esto Ya Es Público Porque Está Puesto En YouTube Pero Nos Parece Importante Justamente Ir Alimentando Esta Información Sobre Las Necesidades Del Mejoramiento Del Sistema Que Aporta Hoy por Hoy Asistentes Personales Sabiendo Que Ha Habido Una Evolución Y Seguramente Vaya Vaya A Seguir Ocurriendo Lo Deseable Que Se Pueda Ir Mejorando Está Está Planteada La Digamos La Cuestión De La Formación Creo Que Es Relevante En Todos Los Ámbitos Que Se Ha Planteado Está Planteada La Cuestión De La Profesionalización De Este Cuidado Por lo Tanto De La Figura Del Asistente Personal Como Una Nueva Profesión Con La Formación Que Incluye Y Anunciar Que Bueno O Informar Que Tal Como Se Ha Planteado La Formación De Acompañante Terapéutico En La Facultad De Psicología Está En Proceso De Implementación Se Acaba De Abrir Un Llamado Para La Conducción De La Carrera Para Que Se Empiece A Implementar De Queda Como Por Por Seguir Conversando Si Corresponde Que El Asistente Personal Sea Un Acompañante Terapéutico O No O Si El Sistema De Asistencia Personal Debería Abrir O Habilitar La Figura Del Asistente Personal La Figura Del Acompañante Terapéutico Y La Figura Del Acompañante Pedagógico Que Es Otra Que No Salió Acá Pero Que Sabemos Que Está Presente Que Se Efecta Para El Ámbito Educativo Con Besito Bueno Nada Un Poco Agradecerles Nuevamente Tenemos El Registro De Las Personas Que Se Han Inscripto Por Lo Tanto Para Una Nueva Actividad Y Probablemente Para Avanzar En Los Resultados Que Nosotros Hemos Venido Encontrando Los Vamos A Volver A Invitar A Convocar Y Bueno Nos Parece Importante Que Si Acá También Surge El Intercambio De Las Nuevas Conformaciones De Redes O Las Vinculaciones De Las Personas A Las Redes Que Ya Están Armadas O Las Asociaciones También Es Una Cosa Grata Para Nosotros Que Como Decíamos La Producción Académica Nos puede Estar Alejada De La Realidad Social Y Bueno Este Intercambio Nos parece Sumamente Fructífero Así que Bueno Estamos ya Sobre la Hora Este Este es Un salón De La Facultad De Psicología Un salón Virtual Que Seguramente A Las 8 Viene Otra Actividad Así que Cualquier Cosa Tienen Nuestro Contacto Y Estamos En Comunicación Cosa 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 Cosa